¿Por qué fuiste a buscarme? ¿Tú cuando haces las cosas sabes siempre por qué las haces? Unas veces sí, otras no. Pues eso me pasa. Espera. Oye, niño. Sí. Suéname un poquito por fandangos, ¿quieres? Se está hecho ya, mi herma. Vamos allá. ¿Por qué las olas vuelven y vuelven? No entiendes saber por qué. Tampoco quiero saber. ¿Por qué razón vengo a verte? Ni siquiera, baby, baby, era yo no sé qué. ¿Canto vi? Tienes buena voz. Gracias, entusiasta.